Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Yasmín Rocío Gaviria, Paulo Andrés Silva, Diego Fernando Salazar y quien les habla Héctor Fabio Marín. Presentado a nuestro tutor Adrián Ricardo Cabrera. Vamos a hacerle el caso práctico de auditoría para la empresa Argos. Vemos claramente que hemos iniciado la hoja de trabajo, un memorando de planeación Y les voy a presentar lo que es la junta directiva in situ O sea, la información que recibimos directamente la empresa. Vemos que la junta directiva de Argos se compone de 7 miembros Aquí los podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Y Jorge Mario Velázquez es el director número 1 José Camilo José Abello, Cecilia Rodríguez, Claudia Beatriz Betancur, León E. Teicher, Esteban Piedraita y Carlos Gustavo Arrieta. Vemos también en información recogida en in situ, las habilidades de la junta directiva. Vemos que habilidades tiene cada uno de los que ya le nombré En cuanto a independencia, experiencia en otras juntas, en riesgos, control interno, finanzas corporativas Temas comerciales, en la industria, en lo legal, en manejo de crisis Entonces vemos que es la experiencia de cada uno de los de la junta y también el lugar de origen Vemos que aquí todos son colombianos Les presento también la definición de los objetivos Nuestro objetivo general con este caso auditoría Fue determinar el impacto generado por la empresa de Cementos Argos en el entorno donde se desarrolla la organización Y los objetivos específicos fueron analizar cómo ha sido la relación de la empresa con el entorno Conocer las técnicas y mecanismos que utiliza la empresa Cementos Argos Para mitigar su impacto ambiental Conocer asimismo cómo es la relación de la empresa con los miembros de la sociedad Donde se centra la explotación de la materia prima Y la relación con la sociedad en la región donde está su aparato productivo Más adelante vamos a entrar en detalles de todos estos ítems Con las demás intervenciones de mis compañeros Muchas gracias Buenas Continuando con la auditoría que se le hizo a la empresa Cementos Argos Pudimos observar en la investigación preliminar que se le hizo Que cuenta con una estructura de control interno La cual está formada por un comité de auditoría de finanzas y riesgos Un área de auditoría interna Un área de riesgos Un área de cumplimiento Y un área de revisoría fiscal En el comité de auditoría de finanzas y de riesgos Este comité es el encargado de apoyar a la junta directiva En la supervisión y en la efectividad del control interno Del sistema de gestión integral SGR La cual es una herramienta confiable para la información financiera Y para la toma de decisiones Con este control y el mejoramiento de la actividad de la sociedad De la sociedad y de sus administradores En el área de auditoría interna Esta área es la encargada de desarrollar una actividad independiente y objetiva Esta área también está compuesta por auditores multidisciplinarios Capaces de llevar a cabo una correcta auditoría Por otro tenemos el área de riesgos En el área de riesgos Esta área se enfoca básicamente en la identificación de los riesgos relevantes Donde se permite también llevar a cabo estrategias para minimizar los riesgos A parte de esto también tienen un enfoque en la alineación de los aspectos relevantes Como la gestión ambiental Ayudas a las comunidades La seguridad En la normatividad Y los aspectos financieros entre otros En el área de cumplimiento En el área de cumplimiento Esta área es la encargada de promover una cultura ética de transparencia Y de comportamiento normativo en la organización Bueno, también es importante hablar de los riesgos inherentes Acordándonos por definición que el riesgo inherente es aquel que es susceptible a que una afirmación Contenga errores Y cuando uno maneja O una empresa, más bien, maneja datos, maneja partes contables, transacciones Se presentan este tipo de riesgos Pudimos analizar los estados financieros de Argos Y Argos presenta una disminución en sus activos fijos Por un valor de 768 millones de pesos Pero ¿Cuál fue la razón? Fue que Argos dejó de realizar inversiones en las asociadas y negocios que tenía Fuera de eso, Argos tuvo un aumento en sus deudores comerciales Por un valor de 112 millones de pesos Es un valor que, bueno, realmente no es muy alto Atendiendo a la actividad a la que se dedica esta empresa Argos tuvo, como segundo punto, una disminución de su patrimonio Tuvo una variación negativa de 438 millones de pesos Y este dato no es menor Porque es el dato que toca a los accionistas Y a los accionistas no les gusta que le toquen su patrimonio Pero entonces, ¿Qué fue lo que pasó con respecto al patrimonio? Básicamente fue, como Argos tiene empresas controladas Y Argos tiene inversiones allí El patrimonio de estas empresas se disminuyó ¿Qué quiere decir esto? De que realmente Argos tiene un problema allí Tiene que ejercer más control sobre esas empresas Que tiene a su disposición asociadas o controladas Digámoslo de esa manera Entonces, claro que se vio afectada No por su proceder, sino por estas empresas Y el tercer punto Los ingresos operacionales incrementan en un 14% Y bueno, se dirá Si Argos tuvo un ingreso de muchos ingresos En este periodo, inclusive un 14% Por encima del periodo anterior ¿Por qué presentó pérdidas? Y pues realmente, así como aumentan los ingresos También aumentan los gastos Y es importante decir que los gastos que presentó Argos Fue por 12 mil millones de pesos Entonces, cuando tú generas más dinero Pues lógicamente eso le produce más gastos Entonces, eran los tres puntos que queríamos tocar De los estados financieros Y es importante que Argos tome decisiones Con las empresas que tiene controladas Cordial saludo Mi nombre es Jasmine Gaviria Y les voy a hablar acerca de los anexos Estados financieros separados En cumplimiento a la Carta Circular 24 de 2017 Y la regulación establecida en el Decreto 2555 de 2010 Es importante destacar que para el mejor entendimiento De la información financiera relevada por la compañía Se deben analizar Conjuntos de estados financieros consolidados y separados Incluyendo pues sus respectivos anexos e índices de solvencia Y rentabilidad, liquidez y endeudamiento Los estados financieros separados de Cementos Argos Pues reflejan una tendencia similar A la reportada de la información de Cementos de Colombia Y también la de la Superintendencia Financiera de Colombia Las visitas que se desarrollaron pues gracias a la información De la Gerencia Logramos obtener pues unos hallazgos Durante las visitas preliminares Pues tuvimos una visita durante el desarrollo del trabajo Posiblemente una visita final Y una posterior Las fechas de las reuniones pues se desarrollaron El 5 de mayo las conclusiones de la visita preliminar El 11 de mayo la planeación del trabajo El 15 de mayo pues discutir y revisar el memorándum de control interno El 18 de mayo discutir el informe final Y el 22 de mayo se desarrolló la entrega final del informe El personal pues involucrado dentro de la auditoría Está por parte del cliente El gerente Portemario Velázquez Sandra Mejia La tesorera Y por parte de nuestro equipo de auditor Quienes habla Yasmín Gaviria Como la directora de la auditoría Diego Salazar como subdirector de la auditoría Pablo Silva como auxiliar principal de la auditoría Y Héctor Pablo Marín como auxiliar del auditor Tuvimos unos costos Durante la auditoría Honorarios 4 millones Transporte 300 mil Papelería 60 mil Viático 70 mil Para un total de 4 millones 430 mil De costos durante la auditoría Nuestro equipo auditor Se llama minuto a minuto Limitada Somos contadores públicos Pues la información aquí contenida Comprende las actividades de todas las compañías Cuyas cifras se consolidan En los estados financieros Conforme a las normas internacionales Y de acuerdo pues a la compañía Cementos Arcos Es importante aclarar que Que este año la comparabilidad de las cifras Pues a 100 dólares Se ve afectada debido a un mayor De evaluación del peso colombiano Frente al dólar pues en el cierre del 2019 También pues la tasa representativa del mercado Con base en el cual se hicieron pues Las conversiones en las cifras correspondientes Durante el año 2019 Muchísimas gracias 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 Gracias